en los descansos, que es cuando se sueltan, cuando vienen los chillidos. Cuando de repente los conoces, de verdad, que llevas sorpresas. Dices gente maja que lo juegue con su genio. Sí, sí, y en este mundo todavía más. Y es normal que todos queréis todo bien hecho. Tú imagínate ahora que tuvieras un fallo, que se delude lo que sea. En el fondo a ti te sabría malo porque a tu programa ha habido un pequeño fallo y es lógico que luego en un descanso a tu compañía le digas oye, está bien, tener cuidado que no es la primera vez. Bueno, Miguel Ángel, la verdad es que has conseguido llegar hasta donde has llegado paso por paso y poquito a poquito y nos lo acabas de resumir en unos minutos. Hemos hecho un pequeño recorrido y la verdad que fantástico cómo ha sido el progreso de un personaje como María Nico, el corto. En programas tú lo has dicho, no te rías que es peor, sonría por favor. Todo es un llamamiento a la alegría, un llamamiento al buen humor, al saber estar también, humor y más humor. ¿Es algo con lo que se nace, es algo innato o es una cosa que también hay que aprender? Bueno, quizás hay compañeros, por ejemplo, que son gente de método, que hacen reír porque supongo que habrán estudiado lo mío, es innato el mío. O sea, yo nací así, me gusta mucho la broma, me gusta mucho reír, que la gente se ría conmigo y entonces la verdad es que no me cuesta. También yo tengo el pequeño fallo que se puede notar. Si no me has visto nunca, en una actuación te puedo gustar o no. Si me has visto varias veces, puedes decir, hoy no está fino. Claro, cuando ya te tenemos caladito. Exactamente, cuando ya te tenemos caladito, oye, a este algo le pasa, no está tan... Porque como es natural que te sale de dentro, mi estado de ánimo también influye. Lo más que siempre prácticamente nunca estoy muy hundido en el tema. Y luego, en tantos años de trabajo lo que te hace es coger tablas, que en un momento dado te quedas en blanco, que no sabes qué decir, que no sabes qué hacer. Eso nos pasa a todos, Miguel Ángel. Pues echas mano a lo que sea y sales adelante. Que a lo mejor al principio, pues no, yo me acuerdo al principio, cuando salía, que decía, hola, buenas noches, encantado de estar con ustedes. Y hago una, buenas noches, Marianigo. Ya me ponía color, me cortaba, digo, ya me ha fastidado, ya no sé qué decir ahora. Ya me quedo en blanco. Exacto, ¿no? Pues esto es lo que ganas con la experiencia, ¿no? Es lógico. El saber salir de todo, aunque se metan contigo, aunque te digan una cosa. Y sales. Y sales. Esa es tu tarea también, ¿no? Exactamente. Bueno, también te digo una cosa, Miguel Ángel, que es muy fácil caer en ese humor fácil, ¿no? Y a veces tiende a ser un poco malo, precisamente por eso, porque no lo reciclas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para reciclarse uno mismo? En tu caso, por ejemplo, yo no sé si has tenido esa necesidad de echar mano de otras cosas para mejorar, para progresar, ¿no? Y no quedarte en lo de siempre. Sí, bueno, mira, lo que sí que es muy bueno, pues el enterarte de cosas, noticias de cosas que pasan, sucesos que ocurren, montarte historias, montarte historias con cosas actuales que están pasando. La imaginación, ¿verdad? A veces no falla. Exactamente, pero a veces no hay que imaginar, sino llevar al cachondeo las cosas reales que pasan en la vida. Yo me acuerdo que las primeras historias que saqué, por ejemplo, de que no llegaba yo a la barra de los autobuses, es que es verdad que no llegaba, agarradme. Eran historias reales. Es una historia real, esto lo contabas y hay gente que le pasa y lo veían, ¿no? Y el que era alto también lo veía, el otro, el pequeñico que no llegaba, te tienes que agarrar de mala manera. Es tan sencillo como saberle sacar punta a las cosas cotidianas, ¿no? Exacto, es saberle sacar punta, que es quizás que luego crea un problema y es que todo todo le sacan la chispa. Y claro, hay cosas a lo mejor que son muy serias para sacarle chispa, pero tú date cuenta que todo lo que ocurre, sea un desastre, sea lo que sea, al día siguiente circulan chistes sobre el tema, aunque sea una cosa horrorosa o lo que tú quieras. Y es que lo que dices, a todo se le puede sacar punta, ¿no? Así es, ¿el humor de ahora, Miguel Ángel, es posiblemente distinto al de hace 20 años, por ejemplo? Pero, pues no sé qué decirte, yo para mí el humor siempre es humor, lo que pasa es que hay muchas formas... Es difícil ahora hacer reír a la gente, Miguel Ángel. Hay muchas formas de expresarlo. ¿Por qué? Hombre, claro, si tú tienes un fondo, un pozo de tristeza, de amargura, de preocupación... Que vamos muy estresados. Exactamente, el que te intenten hacer reír a veces hasta te sabe malo. Incluso tenemos que ir a sesiones de risoterapia para reírnos sin complejos. Pero lo bonito de verdad es reírse. Yo pienso que el reírse relaja. Dicen los médicos que favorece para todo, para el cutis, para el corazón, para todo. O sea, y reírte... Dicen que, bueno, para la salud. De momento no te cobran por reírte. De momento. Exactamente. Bien lo has dicho tú, ¿no? Vamos a esperar tiempo al tiempo, que con la crisis igual nos pegan un susto. Cuidado. Miguel Ángel, hay actualmente muchos humoristas aragoneses que están creándose su fama y también sus formas particulares de hacer y de hacer reír. También yo creo que los aragoneses tenemos un humor particular. Sí. Es posible. Sí, yo pienso que... Y tú créeme lo que me lo puedes decir mejor que nadie, ¿no? Sí. Mira, el aragonés yo pienso que tenemos una sorna especial, una manera de ver las cosas como Aragón se dice y creo que es verdad, que es una tierra dura, estamos ahí entre medio de grandes potencias, tenemos quizás un complejo, nos avergüenza a lo mejor ser gente rural, gente que viene del campo, por más que tengamos una gran ciudad como es Zaragoza, pero... Y la gente se siente un poquito así, pero... Sí, de puertas para afuera, de hecho, a veces se nos... Quizás el complejo viene por ahí, ¿no? Porque en muchas ocasiones se nos ha tachado de paletos, entre comillas, ¿no? Y de gente como muy metida en su mundo rural, en su mundo... Sí, bueno, pienso que más paletos es el que lo dice, ¿no? Que normalmente es como pasa, por ejemplo, el problema que tienen cuando vas a Cataluña, que casi siempre te habla en catalán, el que no ha nacido allí. Cuando ve que eres castellano, pues te habla en castellano. En cambio, el que no ha nacido allí, aquí pasa lo mismo, ¿no? El que más de pueblo es, es el que se permite el lujo de decir que eres paleto. Y pensar que una persona es de pueblo no hay por qué despreciarla, al revés. Alguien antes me ha dicho, Miguel Ángel, fuera del plató, ¿cómo será? ¿Cómo será Miguel Ángel fuera de los escenarios, no? Y yo le he dicho, pues, por lo poco que le conozco y por lo que he oído de todo el mundo, que ha tenido la oportunidad de conocer a Miguel Ángel, es que es una persona sin complejos, desinteresado, amigo de sus amigos, que sabe hacer pasar buenos ratos. Yo no sé si tú eres consciente de eso. Sí, mujer, o sea, yo soy consciente de que soy así, de verdad. Si es que no tienes que andar con cosas ni nada. ¿Ves? Ahora, en cambio, aquí estoy más serio, no sé por qué, porque como es una entrevista y todo eso, pero lo mío es estar de broma y que la gente lo pase bien, ¿eh? No pasa nada. Bueno, pues, Miguel Ángel lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer tenerte aquí conmigo en la fiera de mi niña y que seguro que nos vemos una próxima vez, ¿no? Cuando tú quieras estoy a tu disposición, de verdad. Pues así queda dicho. Y un saludo a todos tus compañeros y los televidentes y, sobre todo, de verdad, como esta cadena se ve en Zaragoza, sobre todo, pues eso, que estar orgullosos de ser de Aragón, que hay muy poca gente que puede decirlo. Con la cabeza bien alta, ¿no? Un millón y pico nada más, ¿no? Me parece que pueden decir que son de Aragón. O sea que, adelante. Pues adelante, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros ya, con este buen humor que caracteriza a María Nicole Corto, nos despedimos. Mañana, aunque es fiesta, seguiremos aquí con todos ustedes, así que no nos fallen, porque volveremos a partir de las 10 y cuarto de la noche. Así que hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.